Se retoman las actividades acá con dos lechudas del frente del Departamento de Higiene. Conversamos con él al respecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la confianza que han brindado las autoridades del cantón, en este caso el señor alcalde Miguel Ploa Murillo y el señor vicealcalde de Sindemán Miranda y los señores concejales por tomar la decisión en que yo retorne a la Dirección de Higiene para seguir trabajando con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo anhelo, con el mismo esfuerzo y que nuestra ciudad, pues como es turística, mantenga la imagen que siempre se debe mantener de la mejor forma. Entonces estamos acá, ya conversando, iniciamos en este momento, manteniendo un diálogo con los obreros, manteniendo un diálogo con los choferes y así mismo pues para explicarle la programación que va a existir y cuál es el sistema y la forma de trabajar conmigo. ¿Están actualizando las actividades en todo caso? Sí, en todo caso vamos a actualizar algunas actividades como vamos a remeter en la recuperación de lo que tiene que ver con las calles de la ciudad, la maleza que existe, también vamos nosotros a mejorar el sistema en la disposición final de la basura, también vamos nosotros a recuperar en lo que tiene que ver con el servicio domiciliario, también vamos a realizar la programación de la fumigación en lo que tiene que ver con las instituciones del Estado, con las instituciones educativas y esperamos, sí, yo sí quiero hacer un llamado con todo cariño y muy enfático que existe un compromiso, es el compromiso, yo le puedo llamar un compromiso social con la población, en que la población también participe con nosotros como municipio y nosotros también participar con ellos. O sea, esperamos también la colaboración que sin la colaboración de la ciudadanía no lo podríamos... ¿Se tiene que ver con la fumigación, Norge? Si bien es cierto, ¿se va a comenzar con las instituciones del Estado, escuelas? ¿Qué pasa con aquellos sectores, moradores que la están pidiendo? Bueno, hay una... los moradores irán solicitando al señor alcalde, el señor alcalde irá recetando esta solicitud y se lo irá incorporando de una manera progresiva conforme vayan llegando para ir atendiendo a la población. También he hecho... ¿Hay material para atender esta... Bueno, por ahora tenemos material y si se requiere habría que adquirirlo de alguna manera porque es prioritario, planificar y coordinar con el área de salud, con el centro de salud, con el Parque Nacional Machalilla, con el área de acción social que lo dirige la Ciudad de La Juanita, en todo lo que tengamos que ver nuevamente empeñarnos y tratar de retomar estas actividades. Entonces, vuelvo a repetir el llamado muy cordial a la población que colaboremos todos. Yo estoy entregando un número telefónico que posteriormente estará en la dirección a disposición solo para recetar información que se requiera de manera prioritaria. Tenemos un número que vamos a activarlo, no lo puedo dar ahorita porque lo podemos estar dando oportunamente y espero que ustedes me ayuden, pero esa es la idea. Con este número recetamos la información, la incorporamos en el sistema y planificamos la actividad que se vaya a realizar en el momento que se requiera realizar esta actividad. porque no podríamos hacer una llamada telefónica, darle una solución inmediata porque los vehículos están en otro sector y no podemos cortar el servicio. Se irá programando esto. Así que, la ciudadanía, esperamos que toda la colaboración y las instituciones, los compañeros del municipio, los señores obreros, todos vamos a arrimar el hombro para lograr este objetivo. Con éxito, el nuevo cargo y este es el informe para Puerto López TV, Canal 3. Con imágenes de Silvio Mero, les informó Tony Quijillo.